Hace poco más de un mes fue revelado el primer tráiler del tan esperado remake de Los Caballeros del Zodíaco, más de un año después de su anuncio oficial en el 2017 por parte de la plataforma Netflix. Pero, a pesar de las grandes esperanzas de la mayoría de fanáticos, las primeras imágenes proporcionadas dejan mucho que desear, o mejor dicho, dan vuelo a la imaginación de todos para simplemente esperar lo peor. Esta primera temporada contará con un total de 12 capítulos de 30 minutos de proyección, los cuales argumentan el arco del torneo galáctico y Los Caballeros de Plata. La verdad es que ver el apartado visual del avance es suficiente para que las expectativas de la mayoría se vean reducidas a cero. Y a muchos otros nos hace preguntar si será una ley de vida que todos los remakes simplemente utilicen la nostalgia de los seguidores para conseguir la audiencia que de otra forma no captarían. Claro que todavía queda esperar su estreno durante el transcurso de este año, y mientras tanto, podemos hacer un recuento de algunos de los remakes más relevantes en el mundo del anime. Comenzaremos con un remake que causó discusiones y opiniones diversas entre los fans. Sailor Moon Crystal. Esta serie se estrenó en el 2014, más de 20 años después del comienzo de emisión de la serie original. Las principales diferencias entre ambas es que Crystal se caracteriza por ser más acorde con la historia original de Nakao Takeuchi. Los capítulos están diseñados para ir directo al grano sin necesidad de meter relleno. Así, pudimos tener un desarrollo de la historia mucho más rápido, lo cual, en comparación, hace que podamos apreciar la gran cantidad de relleno que tiene la serie original, pero que de cierta forma era algo necesaria para poder desarrollar más empatía por los personajes secundarios que tanto en el manga como en Sailor Moon Crystal quedaron bastante olvidados. Además, Sailor Moon Crystal está caracterizada por su madurez debido a la escasez de momentos cómicos. Asimismo, la acción dramática se mantiene siempre arriba, abriendo pocos espacios a la comedia. Por otro lado, muchos recuerdan Sailor Moon porque era muy divertido en ocasiones, dejando de lado un poco el drama de las peleas. En resumen, se nos presenta la historia sin mayores distracciones, centrándose en lo importante y dejando de lado el relleno, lo que quizás le quita la gracia y parte de lo que hacía Sailor Moon una serie tan amena y cercana al corazón de los fanáticos. Seguimos con uno de los remakes más necesarios y mejor logrados, Hunter x Hunter. La primera serie de Hunter x Hunter comenzó en una base sólida, pero poco a poco iba entrando en pausas cada vez más frecuentes debido a la irregularidad en la publicación del manga original. Después de que la primera serie comenzara en 1999, la producción se detuvo justo antes del arco de las hormigas quimeras, ya que no había suficiente material disponible para continuar con una buena adaptación y querían evitar más relleno. Así consecutivamente, y dado que las actualizaciones del manga eran tan lentas e irregulares, no fue hasta el 2011 en la que se consideró haber reunido suficiente material para comenzar a animar un arco completo. Sin embargo, en lugar de crear el arco y arriesgarse a volver a lo mismo, la producción a manos de Mannhaus decidió reiniciar la serie desde cero, prestando más atención al desarrollo del personaje y la fidelidad al material de origen, dándonos así el considerado uno de los mejores animes de la historia, un apartado técnico que va en constante evolución junto a la historia, pasando de un ambiente muy colorido e infantil a un aura oscura que es sumada a la trama Rosa-Loseinen. El siguiente remake fue para muchos una decepción, sin embargo queremos saber su opinión acerca de Dragon Ball Z Kai. Tiempo después de la finalización de Dragon Ball Z, con 291 episodios y una indudable fama mundial, en el año 2007 se decidió comenzar a emitir Dragon Ball Z Kai, un remake con 167 capítulos de Dragon Ball Z, el cual causó revuelo al tener un mejor diseño, más actual, pero con muchas imágenes editadas y menos sangrientas, que acertó en el intento de volver a traer dicha franquicia a los temas de conversación actuales, pero que fracasó al utilizar la nostalgia a su favor, siendo esta una de las ventajas de los remakes, debido a que para adaptar esta serie a los públicos actuales, se optó por agregar dosis de censura para nada discreta, que seguramente cortaron toda la inspiración de los fanáticos que esperaban revivir parte de los mejores momentos de su infancia. Por otro lado, el fracaso se debe a que más allá de volver a dibujar la mayoría de las escenas, simplemente muchas se volvieron a dibujar sin prestar demasiada atención a mejorar la animación, como se puede esperar de un remake de una franquicia tan exitosa. En muchas escenas se puede notar la brutal diferencia de calidad y nitidez de los nuevos y los antiguos dibujos, sin embargo, no es así durante toda la serie, en más del aproximadamente 80% de la serie son los mismos dibujos antiguos, que si me lo preguntan a mí, me sentí estafado, porque nos prometieron esto y nos dieron esto. Fate Stay Night Unlimited Blade Works Este anime se emitió a partir del 2014 hasta el 2015 por parte del estudio YouFourable, como contraparte a la anterior adaptación de la historia en el formato de película en el año 2010, producida por estudio Dean. La principal diferencia es que la serie permite adaptar los eventos de una manera más calmada y completa, mientras que en la película se intentó poner demasiado material e información en muy poco tiempo. Full Metal Alchemist Brotherhood El manga de Full Metal Alchemist se estuvo publicando durante casi 10 años, iniciándose en el 2001 y terminando en el 2010. Debido a la gran popularidad y en contra del pensamiento lógico que podríamos tener muchos, apenas en el 2003 se emitió la primera serie de anime con un total de 51 episodios, pero fue varios años después, en el 2009, cuando el manga ya estaba aproximándose a su final, que se comenzó a emitir una nueva serie de 64 episodios y una película la cual, al ser más fiel al manga, logró mostrarnos una versión distinta al anime original. Ambos tienen sus méritos, por lo cual existen diversas opiniones al respecto. Muchos prefieren la primera serie alegando que esta desarrolla mejor la historia y a sus personajes, con grandes dosis de drama, mientras que otros prefieren la segunda, debido a que es más fiel al manga original, con más acción, y la misma llega a atar cabos que la primera no. Pero dime tú, ¿cuál prefieres? ¿Cuál es la primera versión en anime de Hellsing? Hellsing Ultimate Este es un caso similar a los anteriores, la primera versión en anime de Hellsing se quedó sin material a medio camino, puesto que pasaron la historia del manga, así que decidieron crear una nueva continuación a partir de allí. Por lo que años después, en el 2006, a través de 10 OVAs de 40 minutos cada uno, en Hellsing Ultimate se comenzó a contar la historia leal al desarrollo del manga, sumada a un increíble apartado técnico en todos los sentidos, a pesar de haber sido animada por diferentes estudios. Los primeros 4 OVAs fueron animados por Satellite, del 5 hasta el 7 por McHouse, y Grafinica y Kelmadik realizaron del 8 al 10. Devilman Crybaby Ahora pasamos con una de las grandes sorpresas del 2018, y es este remake de un anime clásico de los 70's, Devilman, que ofrece una introducción moderna a las nuevas generaciones, de lo que es este popular universo creado por Gonagai. De una manera hermosa, lo que podría parecer una historia de acción más, se convierte en una verdadera sinfonía de gore, erotismo y emociones extremas. A esto, se le puede agregar un apartado audiovisual increíble de parte del director Masaaki Yuasa, demostrando una animación muy fluida y diferente a lo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver. Finalmente, estas son algunas menciones honoríficas a los más recientes remakes de grandes clásicos en el anime. Osomatsu-san de 2015, es una continuación de la serie de los 90's, Osomatsu-kun, Gegege no Kitaro, que comenzó a emitirse en 1968 en blanco y negro, y que estuvo emitiendo irregularmente hasta 2008. Fue en 2018 que se comenzó a emitir una nueva adaptación del mismo. Y bueno, eso es todo por este video. Para finalizar, ¿hay algún remake que olvidamos incluirle en la lista? Ya saben, déjenoslo saber en los comentarios junto a cuál de los anteriormente mencionados es tu favorito. Sin más, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!